Autoridades del gobierno presentaron el programa Adelante, que permitirá financiamiento con créditos para la producción, emprendimientos y pequeños negocios en zonas urbanas y rurales. Este programa Adelante viene a ser una síntesis y una mejora en la focalización, en la conducción de los financiamientos, de la facilitación del préstamo, en la asistencia técnica, en la formulación de los planes de negocios para tener un mayor impacto en la economía. Los objetivos son ambiciosos, lograr encadenar la producción, financiar la producción, satisfacer el mercado nacional, garantizar el incremento del consumo, pero también contribuir a expandir la exportación a los mercados internacionales. Este programa Adelante va a alcanzar financiamientos en su primera etapa de hasta 80 millones de dólares, dirigido a diferentes sectores, programas bovino, pesquero, acuícola, también programas abícola, fortalecimiento al programa abícola, al comercio, al consumo y también a las pymes, a las pymes urbanas. Los créditos van desde 10.000 córdobas a 360.000 córdobas, con una tasa de interés anual del 15%, dijo la directora del programa. Los pagos, ¿cómo van a ser? Pues mensuales, premestrales. El plan de negocio nos va a poder decir cómo van a ser esos pagos, ¿verdad? Los créditos van desde 10.000 córdobas hasta 360.000 córdobas, ¿verdad? Cuando hablamos entre 10.000 y 60.000 córdobas, pues por protagonista, ¿verdad? Puede ser que se constituyan como grupo solidario o puede ser que los compañeros soliciten su crédito de manera individual. La tasa de interés que se está planteando aquí es del 15% anual sobresalgo, ¿verdad? Y si hay una mora, pues se incrementará en un 7.5. Pero nosotros sabemos que las y los productores son buenas pagas. Entre los requisitos que solicitan están ser mayor de 18 años, plan de negocio, cédula de identidad, estar solvente sin deuda, tener disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.